En este estado de México hay que votar mujeres y promover el voto de la Odea por la igualdad de género y representar la inclusividad. Y fuerte aplauso con toda la fuerza del mundo para recibir a nuestra próxima gobernadora del Estado de México, nuestra género, ¡Fuera! Les digo que el voto es libre y es secreto. Están tratando de meter bien y decirle a la gente, si votas por Josefina, te vamos a quitar tus programas sociales. Eso es falso, eso es mentira. Nos va a ir mucho mejor, porque no solamente van a tener sus programas sociales, van a tener ese empleo bien pagado, como nos merecemos todos los mexiqueses. Sé que también los andan amenazando a los que trabajan en el gobierno del Estado, que van a quitar tu empleo. No es cierto, los que se van a quedar sin empleo son las mismas familias de siempre que llevan 90 años viviendo del trabajo de los mexiquenses. Ellos son los que se van a quedar sin empleo.